Se suicidó un joven de 22 años en el mediodía del sábado. Un joven de 22 años identificado como Juan Andrés Sánchez se suicidó este sábado al mediodía en su departamento del edificio Moya, ubicado en Moya 25. Sánchez fue encontrado por su madre alrededor de las 13 horas. El llamado a la policía fue cuando finalizó el partido de Argentina y Francia. Ese mismo sábado por la tarde, pasadas las 19 horas, se informó que los restos no iban a ser velados y que solo se realizaría una despedida íntima a la familia. Esta noticia causó consternación en toda la comunidad de Brasil.